el tipo con más sponsors de todo Puerto Rico. Está bien, pero... Claro, hijo. Yo no voy a decir... O eres tú, cabrón. Eres tú. Eres tú y Bulbú. No eres tú, cabrón. Eres tú. Espérame, tú un cuartel y a la cuarta en la vela. Espérame, mamá, pito, déjala a ver el cabrón. Bicho, usted es un arrecostado y un mamón. Después que te tiran por el piso, mamando, bicho, yo no te entiendo. Papi, ey, yo soy el invader. Es el burbu syndrome. Yo soy el invader. A mí cuando yo... Por eso es que yo no me meto... Bader, tú lo que metes... Graben esto. Graben esto que voy a decir. Por eso, escúcheme, por eso. Eso le pasa a Molusco por mamón. Por eso es que yo no me meto a ningún evento que no sea mío. Para eso mismo, para cuando hagan un evento de otra persona, yo no voy porque ahí no están mis fanáticos, ahí están mis haters. Yo cuando yo haga mis eventos que yo llene el local porque están mis fanáticos, pues entonces ahí yo piso un show mientras el show no sea mío, que me mames la pinga, que me mames la pinga, la pinga, bien mamá que... Este dice pinga y ese... Él se... Él se llena el ego de pinga. Él dice pinga como si tuvieras un salchichón o algo así. El champion boy así mismo, Santi. Tú sabes el abucheo que tú vas a coger, maldito cabrón. No, estás equivocado. Estás equivocado. Yo no voy a coger ningún abucheo porque yo no voy a eventos de nadie. Te equivocaste. Tú te equivocaste, papá. Tú te equivocaste. Hola, Beni. Hola, Urbu. Hola, papi. Hola, Gallo. Que él no la abuchea, dice Gallo. Que no, ¿qué? ¿Y dónde es que él vive? ¿Qué? Tú que estás trabajando en seguridad por 725 como un mamabicho esperando a que venga el teniente de ruta a cogerte la firma en el libro verde, pendejo. Pero no cojo cantato. No me hagan en la cara. No me hagan en la cara. Verá que yo te voy a hacer una pregunta. Dímelo, mi amor. Ok. Vamos a suponer que tú eres una persona famosa. Ajá. Y tú vas a hacer un concierto. Ajá. Las personas que van a ese concierto es por ti porque es tu concierto. ¿Verdá que sí? Liga Bucolio. Ahora, vine yo e hice un evento de pelota del cual tú no tienes que ver nada con ese evento. Ajá. Pero cuando vayas a ese evento los que no son fanáticos tuyos, ¿qué van a hacer? Van a bucharte. Conocerte. Ok. Van a bucharte. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces para que no te abuchen? No te metas en eventos que no son tuyos. Y aparte de que te vas a... Y si te vas a meter en un evento que no es tuyo para disfrutártelo, escúchame, métete VIP por donde nadie te vea entrar, por donde nadie te vea salir y dile al cabrón DJ que tiene el micrófono que si se atreve a nombrar tu nombre en el evento te tienen que dar un millón para que lo sepa. Pero es que yo he trabajado de eventos que no son míos y a mí no me ha gustado. Es que lo que pasa es que eso le pasa a los faranduleros. ¿Tú te crees que yo voy a querer caminar por todo el público? Cuando yo tengo un montón de giles, mene cabrón, yo, óyeme. Ahí, ahí está, diste en el acerco. Óyeme, exacto, yo no necesito, yo no necesito faranduliar, yo simplemente saco de mi bolsillo dos mil, tres mil pesos. Ok, este va a ser mi VIP. ¿Dónde está mi entrada exclusiva? Esta es tu entrada exclusiva, entro por donde no me ve y saco un gallo. Porque tú me estás diciendo que Mondongo fue guitarrista de John Jay y como no era actividad de Mondongo, ¿de John Jay? De John Zeta, perdón. Dije John Jay, mala mía. De John Zeta, Soke, Mondongo, estoy riendo con cojones, pero ¿por qué siempre la mierda es con Gallo? Gallo ya aburre, cabrón, de corazón. Gallo aburre ya, cabrón. Vamos a reír, vamos a reír. Volvamos a los tiempos, de la Comay. Me río para que le cause gracia a la gente. No, yo no sé si te rízas. Cabrón parece a Elmo Cosquilla. Ahí está Elmo Cosquilla. Se parece, se parece a Elmo, a Elmo Rongo, mi hijo. Así hace, cabrón. Igual. Mira, el ambebicho este no quiere ir pancito que no es del cabrón, pues si, ¿dónde queda? Que no lo invitaron. ¿Quién va a invitar a Gallo para ese evento? No, el único ridículo que hace eso soy yo, porque soy para él. Porque soy para él. No, 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 espérate, espérate. ¿Tú haces lo que él dijo, Benny? Dime, Benny, tú haces un evento y tú invitas a Gallo. No, no, espérate, 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 espérate. Habla claro. Dame un momento, dame un momento. Benny, ¿tú oíste lo que él dijo? ¿Qué yo dije? Que no te invitan para ese evento. Él dijo que hicieron un evento y no me invitaron. Quisieron un evento. No tiene internet, cabrón. Déjame hablar, déjame hablar. Déjame hablar, la nina. Hizo un evento y no me invitaron. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar ahí, Benny? Ser relevante. Mamá, el bicho. Simplemente tengo que, exacto, llamar a la boletería, hacer un pago con mi tarjeta y decirle, quiero la silla más principal y más exclusiva del lugar. ¿Cuánto vale? 7000, dámela. Y yo estoy juntando el trono. ¿Tú sabes que eso no vale cuando nosotros, a nosotros las figuras públicas, eso no vale, eso vale si tú estás retirado, mi entiendes ya, mi negro, mi Nelson fue para allá con su esposa, ¿me entiendes? Pero tú, que dices ser la persona más poderosa del país, no te invitaron, cabrón. Pero quién está. Me invitaron a mí, invitaron a gente, yo estoy enfermo ahora mismo. Pero cabrón. Yo no puedo ir. Por protocolo no pude ir. Porque no pude ir. Pero no te invitaron. Mondongo, ¿tú estás por encima de Gallo en Puerto Rico? Bueno, si Gallo salió el otro día, gordo, yo cuánto, Benny, ¿cuántos eventos tú has hecho aquí en Puerto Rico? Chicos, pero no se pueden contar si yo fui que abrí el portal para que ellos hicieran un party. ¿Cuántos eventos yo he hecho? ¿Cuántos eventos tú me has visto a mí? Muchos. Muchos. Bullpú está haciendo males ahora. Gallo, yo no he visto ninguno. En Orlando. ¿No? Y la pena de voceo que fue, mamabicho. Pero chao, cabrón. No es lo mismo que la gente no se ríe contigo. La gente no se ríe contigo. ay, 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 yo soy el champion. No es lo mismo. Yo soy el champion. No es lo mismo. No es lo mismo entrar y pagar y entrar por la entrada regular a que no tengas que pagar y entrar por una entrada exclusiva. Pero, Benny, Bullpú, que llegaste a este Fonsein, no es lo mismo ser Miguel Cotto que ser Tito Trinidad. Tú eres Miguel Cotto. Tus campeonatos me los paso por el bicho. Yo soy el campeón del pueblo, papi. El pueblo a mí me ama y con la gran puta. Mame el bicho. Mame el bicho. Yo soy el campeón del pueblo. Bordito. Bajá, claro que si diste risa a la gente le gustó, démosle un aplauso a Mondongo. El tipo asqueroso, puerco con llagas en el cuerpo. Vamos a hacerle... Pero, porque tú te dices... Sin cojones me tiene, sin cojones me tiene, que se caguen en sus madres. Yo soy el tipo más poderoso del país. A mí no me importa. Que se caguen quién en sus madres. Los que jodan conmigo y se caguen en la madre mía. Por si acaso, me limpio con la tuya. Bueno, en verdad, yo les voy a decir... En verdad, en verdad, les digo algo. Siempre están diciendo una cosa, cabrón. óyeme, Burbu, 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 mami. Este consejo te lo voy a dar a ti, a Benny, y a todos los que están viendo este live. El día que tu amigo, tu hermano, tu primo, o algún conocido, tenga un evento, tú tienes que pagar por entrar a ese evento como las demás personas. Yo he sido invitado a un montón de eventos y aún así me paro en la boletería y compro mi ticket. Eso se llama apoyar. Es que lo que pasa es que tú tienes que entender... No, 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 espérate, aguántate, aguántate. No, 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 aguántate, Tito Piedad. Aguántate, Tito Piedad. Cuando hacen un evento, para eso hay un productor y para eso hay un contable que sabe cuánto va a sacar de ganancias del sitio y cuánto va a perder, mamabicho. Para eso hay unos...